Por favor, por favor, y llegamos a la parte final de este programa, muchachos gracias por habernos acompañado a toda la banda Mi querido Fer, gracias de verdad No, al contrario, muy bien, gracias a ti, la producción ha sido un gran aprendizaje para mi, por supuesto, conocer a Gerardo Muchas gracias Fer, gracias por acompañar esta música, pero hoy me doy cuenta que eres un tipo sumamente elegante, un tipo muy sencillo y eso es maravilloso Gracias Fer Y si quieres aprender algo de deportes, este es el maíz Exactamente Oye, con Fer, este, la verdad yo no sigo mucho de deportes, pero ahorita voy a tener que, con el mundial ¿Quieres que te ves acá? Claro que sí Eso, ya dijo, vos traigo una camiseta Es más, tú me regalas para que vayas a la Azteca A ver a la Azteca Y mira, por el momento, ¿no? Como que chingarán a ver el restaurante contigo Siempre hemos dicho que le vamos a la médica, siempre Claro que sí, vamos a rezar Muy bien Mi querido, gracias por habernos acompañado, esta es tu casa, es un placer, de verdad Gracias, la verdad lo pasé súper bien Gracias por todo el cariño, miren nomás a todo el público que tenemos aquí Ay, les encargo el disco Comercaía Volumen 2, a los que ya lo tienen en su mano Muchas gracias a ti de veras por invitarme Esperemos estar pronto de regreso por acá Dios quiere que sí, te esperamos bien pronto Y de verdad que dicen luego que es difícil ser profeta en tu tierra Y tú eres orgullosamente sinaloense, de corazón sinaloense, padre sinaloense Padre y madre sinaloense, 100% sinaloense, por eso sí Y hemos visto tu evolución y tu crecimiento Y que Dios te siga bendiciendo con mucha más inspiración, con mucho trabajo Pero sobre todo crecimiento acá del corazón Claro que sí, muchas gracias de ver a todos Y acá para educar a ese chamaco tú Claro que sí, eso es muy importante para mí Qué bueno, gracias, Dios te bendiga Gracias a todos ¡Gracias a todos por venir, que Dios te bendiga! Ahora dice son las luces y el sol no quiere salir Por no saber cuidar cada momento Y por la falta de atención en tu corazón Un día te dije ya está A este amor ponga tu frente y para siempre me borró Que coste que no culpo al mar Hoy soy muy bien, que fue mi error Debería hacerte el espacio y enfrentarte más fuerte Regalarte un teatro con un beso en la mente Pero que un egoísta Gasté mi tiempo en perderte Debería tomarte la mano Resumir que eres mía Con cantarte canciones Y robarte sonrisas Pero fui un egoísta Y ahora me duele esta herida Con Isabel que perdía Con Isabel que perdía Con Isabel que perdía Debería hacerte el espacio y enfrentarte más fuerte Regalarte un teatro con un beso en la mente Pero que un egoísta Pero que un egoísta Gaste mi tiempo en perderte Debería tomarte la mano Resumir que eres mía Con cantarte canciones Con cantarte canciones Y robarte sonrisas Con cantarte canciones Pero que un egoísta Y ahora me duele esta herida Debí saber que perdía Debí saber que perdía Debí saber que perdía ¡Suscríbete al canal!